El hombre del tiempo hace tiempo que enunciaba el tiempo, tormenta. Y yo, para olvidar, voy de isobar en bar, de isobar en bar. Y siempre estaba cayendo un narizo, y otro granizo, y otro narizo, fenómeno génico que aleja en el flujo atmosférico del clímax perfecto. Pues mientras lo que antes eran presas frescas, distracciones de veletas, ahora son anticlones. Clones y clones de antis y antis. Antis, todo es antis. Humo, todo es humo, entre tanta tormenta. El hombre del tiempo hace tiempo que anuncia espejismos y nos repite como un temporizador. Un rascafielos es más alto que la montaña. Un rascafielos es más alto que la montaña. Que ya tengo agujetas en los ojos esforzados para saber diferenciarlas. El hombre del tiempo hace tiempo que anuncia lluvias, lloviendas, huazos, amarrones y luvios, perturbaciones, constantes perturbaciones de gente que persiguiendo humo, notan la falta de aire, notan la tormenta, notan la presión, la presión atmosférica, la presión manométrica, la presión relativa, la presión negativa, la presión negativa, la presión absoluta, la sobrepresión, la depresión, presión y presión. Es tanta presión que se precipitan desde lo alto de ese rascafielos que caímos montaña. Se precipitan como un espejismo hacia el abismo. Acabezando las nubes tronadas de oxígeno, nitrófono y argón, de hélio, de metano y de neón, de ozono, de hidrógeno y tritón, de óxido del sueño, de moróxido de anelos, de dióxido de éxito, atravesándolos todo, arrasándolos todo, como un tsunami lloviendo al vacío. Un tsunami no llevo a ti te ves, no tengo que comer. Un tsunami de ese es el mundo que me lleva a nacer, cayendo como un ciclón, un ciclón, una perturbación, y papá, finalmente, como un ciclón contra el suelo. ¿Me has tocado? Frente, frío. Y al hombre del tiempo, le digo que ya no tengo tiempo para perder el tiempo. Que anuncié tormentas, que anuncié huracanes, que anuncié terremotos a su puta madre. Que una brisa nueva se lleve a los antes y clones. Y nos quede el sol. Y nos quede el mar. Y nos quede estar perdido sin medio sal. Y el espacio atemporal entre una lengua y un volcán. Y el espacio atemporal entre mandar un verso y hacerlo realidad. Gracias.